El otro partido se dio en Juan León Mallorquín, el campeón viajó hacia el este del país para lucir su título con dos lindos goles. Y también hay que remarcar que este fue un golazo. Mirá Cristian Riveros donde encontró la pelota para sacar ese misil tremendo. ¡Qué golazo de Riveros! No pudo hacer nada Gustavo Arevalos por la velocidad, por cómo le dio a la pelota realmente inatajable. 1 a 0, gol de Cristian Riveros para el conjunto Gumarelo que así comenzaba sonriendo en este partido en el este del país. Remarquemos lo siguiente, los puntos que se juegan en estas últimas fechas es muy importante por sobre todo para equipos como general caballero de Juan León Mallorquín, quienes necesitan imperiosamente sumar de cara a la tabla de promedios y por qué no en el acumulativo anual para obtener boletos a competencias internacionales de Conmebol. Cuando vemos el gol de Riveros una y otra vez, realmente un verdadero golazo del experimentado jugador que hoy cuenta Daniel Garnero en su plantel. El segundo tanto de Libertad llega de una manera increíble Diego Martínez y de la audiencia. A ver. Porque estaba en ataque general caballero. Tuvo la oportunidad de hecho general caballero en muchas ocasiones convertir el día de ayer, pero me parece que esa falta de eficacia en ofensiva le pesó caro. Y obviamente cuando Libertad tiene sus oportunidades, no perdona. Contragolpe. La conexión entre Roque y Willy Mendieta para que el Willy termine ampliando el marcador con este gol, con esta anotación para el 2 a 0 a favor del Gumarelo, que con esta victoria llega a 50 unidades en la tabla de posiciones con una diferencia importante sobre su escolta, que es el reporteño que actualmente cuenta con 37 puntos, mientras que Trinidense tiene 34 unidades. Gol de Willy Mendieta para el 2 a 0 a favor del conjunto del profe Daniel Garnero. Hoy hay dos partidos, Diego. Señor. Y son estos. A ver. Guaireña recibe a Guaraní en el parque del Guairá a las 17.30 horas con la novedad del arbitraje femenino. Zulma Quiñones va a impartir justicia en este compromiso y le deseamos todo el éxito. Esperemos que ya sea constante nuestro fútbol. Muy importante este detalle. También el otro partido se va a dar en el Defensores del Chaco, donde Olimpia va a ser local ante el esportivo Ameliano. Olimpia juega en el Defensores del Chaco a propósito porque, bueno, está en pleno arreglo el embastado. A las 20 horas va a ser el partido entre Olimpia y Ameliano, arbitrado por el juez Juan López. Los dos partidos del día, mañana culmina la fecha 20 de este torneo, apertura que ya tiene campeón, como les decía, que es libertad. Aquí va a ser una prueba importante también para Olimpia, ¿no? De hecho, ya viene recuperando jugadores como el caso de Brian Montenegro, como el caso de Marcos Gómez y Richard Ortiz. Están a disposición, pero también va a llevar tiempo, ¿no? De que vuelvan a tener un ritmo futbolístico. Lo que deberían hacer los entrenadores en estas últimas fechas, Diego, para ver en todos los equipos, es que empiecen a probar chicos jóvenes. Ya que ya se tiene al campeón, de hecho, sumar puntos, la mayor cantidad de puntos tiene importancia para lo que decía, torneo internacional, acumulativo anual, promedios para el ascenso o para el descenso o la permanencia. Hay que darle un poquito de rodaje a ciertos chicos que quizás no tuvieron minutos y oportunidad en primera división. Los partidos de la fecha 20, reitero, mañana culmina este capítulo.